Hola, buenas noches, bienvenidos al programa, soy Milagros Leiva, hoy día estamos fuera del estudio y además le tengo que agradecer, hemos tenido la suerte de que Estefano Pesquiera, Loret de Mola, nos abra su hogar, medallista olímpico, 32 años después el Perú tiene la dicha de haber recibido a este deportista con mucha alegría, además Estefano ha dado una super lección en el aeropuerto, su familia todavía no ha venido a este deportista, había llegado, pero lo recibió su nana piedad y creo que Estefano es un hombre tan agradecido que incluso le ha rendido homenaje a todas las trabajadoras del hogar, a todas las señoras que trabajan cuidando a niños que no son sus hijos y eso también habla mucho de su humildad, entonces sin más preámbulos le voy a dar la bienvenida al programa a Estefano, está todavía con jet lag y además está por supuesto saboreando todo lo que significa para un peruano ganar una medalla, olímpica, Estefano gracias por estar en el programa, no milagro gracias a ti, gracias al programa por difundir el deporte y esta noticia y significa mucho para mí y creo que para el deporte peruano, por supuesto, me dijiste en una entrevista anterior que todavía no asimilabas, que cuando llegaras al Perú y abrazaras a la gente que amaras, ibas recién a aquilatar, ¿qué significaba la medalla que hoy tienes en tu pecho? ¿Ya asimilaste? Sí, creo que ya lo asimilé, de hecho, entre que tuvimos la entrevista y ayer pasaron creo que un día y medio, dos días y hubo momentos, sobre todo cuando estoy solo, en donde me pongo a pensar, has conseguido una medalla olímpica y se me salen lágrimas y es como que no las puedo evitar, pero ayer se confirmó, ¿no? Ayer se confirmó cuando llegué al aeropuerto y la cantidad de gente y la cantidad de medios que estaban ahí acompañándome con muchísimo amor y sabiendo que venía cansado y aún así esperándome a que llegue a donde ellos a poder tomarme las fotos y la verdad es que nada, un tremendo agradecimiento, un sentimiento de gratitud hacia todos los que fueron ayer y a todos los que me estuvieron siguiendo y mi camino, y no solo a mí, sino al resto de deportistas peruanos, porque no solo ayer llegaron a ver a María Belén y a Alonso, sino han estado recibiendo a Kimberly, a César, a Nico Pacheco, hoy día llegó Evelyn Inga, acompañada ahí también, y a nadie le ha faltado cariño en el aeropuerto y eso es admiración total hacia el pueblo peruano. Y has dicho que ya tenemos que acostumbrarnos a ganar, que estamos haciendo bien, o sea, digamos, hay deportistas de élite como tú y como los fondistas o como el propio Alonso Correa, que por nada se ha quedado, es más, la federación está reclamando, pero has dicho que ya no es tiempo de victimización. De acuerdo, sí, eso es lo que yo más he inculcado en mi campaña olímpica, creo que de chico y sobre todo cuando eres más inmaduro, tiendes a mirar para el otro lado y buscar responsabilidad o excusas en cosas que hacen que no te mires a ti mismo y no te autoevalúes y no crezcas tú, y creo que lo que más ha cambiado en esta campaña son dos cosas, uno, que hoy en día hago las cosas por mí, más que por nadie más, si bien siempre está el Perú en mi corazón y mi familia, creo que a la principal persona a quien le tengo que demostrar de lo que soy capaz es a mí mismo y eso hace que yo hoy en día viva en el presente y me enfoque en cuáles son las cosas y las variables que tengo que controlar para ganar y para ganar en la vida también. Y lo siguiente sí es, con respecto al resto de deportistas, hoy me tocó a mí, como lo dije, le hubiera podido tocar a todos o de repente a más de uno, como en el caso de Alonso que creo que sí se lo merecía y bueno, todos se lo merecían, pero esto... Él estuvo muy cerca, correcto. Estuvo muy cerca y justo me tocó compartir habitación con él y la humildad que tiene y la simpleza con la que ve las cosas, sabe que las cosas pasan por algo y la verdad es que me ha enseñado mucho en estos pocos días que he compartido con él. ¿Cómo lo contuviste? Lo admiro bastante. No, claro, y además nos ha regalado mucha alegría como tú también. Total, total. Creo que todos ustedes nos han hecho amanecernos o despertarnos muy temprano, en fin, por los horarios complicados. Lo de normalizar yo creo que sí, creo que históricamente siempre hemos tendido a sentirnos menos, de repente por las desventajas que podemos tener como país en desarrollo contra las potencias mundiales, digamos, y creo que tenemos que empezar a cambiar ese chip mental, ¿no? Y ir a pelearles de igual a igual en el caso del deporte y respetarnos los unos a los otros, motivarnos y admirarnos, ¿no? Porque también dije lo de, la famosa frase que un peor enemigo de un peruano es otro peruano. Es otro peruano. Pero creo que tenemos que cambiar de chip, ¿no? De acuerdo. Y tenemos que aplaudirnos entre nosotros. Ahora, poca gente sabe, Estefano, que por ejemplo en estas olimpiadas tú tenías un grupo muy pequeño de trabajo, tenías a tu entrenador y creo que era una persona más, me vas a, por favor, corrígeme si estoy... Sí, el fisioterapeuta. El fisioterapeuta. O sea, creo que eran tres, digamos, de tu equipo y has competido con otros veleristas que tenían una tropa detrás. De acuerdo. Explícanos, por ejemplo, cómo no te achicó esa sensación de que nosotros somos tres gatos y los demás tienen, ¿no?, una delegación mayor. Sí, bueno, yo en verdad en los juegos en sí considero que no es, o sea, el trabajo se hace previamente, ¿no? El equipo técnico y de trabajo que tengo yo es bastante más grande que solo tres personas. No cuento con nutricionista, con preparador físico, entre otros psicólogos, ¿no? Claro, por presupuesto no pueden viajar todos. Claro, entonces, y por acreditaciones, ¿no? El Comité Olímpico le da acreditaciones a la gente que es indispensable y tenemos que negociarle para que nos suelten acreditaciones hasta el fisioterapeuta, que es indispensable, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de las potencias mundiales clasifican a tantas más modalidades de vela a las olimpiadas. Que les dan más. Les llegan más acreditaciones, entonces tienen un fisioterapeuta para nueve o diez, en nuestro caso era uno para tres, ¿no? Que al final es increíble poder contar con uno para tres y no tener que estar peleándote con nueve para que te ayuden. Pero es complicado conseguir las acreditaciones, ¿no? Obviamente sería increíble poder tener a mi psicólogo ahí o a mi preparador físico y que me puedan estar apoyando, pero... El trabajo con la mente en momentos de tanta tensión, porque, a ver, las olimpiadas es la meca, ¿no? De cualquier deportista, nadie lo puede negar. ¿Cómo lo has llevado? Porque me ponía a pensar cuando postergaban tu regata y decía, ¿cómo estará Estefano? Porque es como que ya te invitan al baile y no, pitazo, no se puede. O sea, no, están mal las condiciones. ¿Cómo ha sido esta presión? ¿Cómo ha sido tu trabajo psicológico? Creo que el trabajo psicológico, lo vengo haciendo hace ya bastante, es un tema de ir y vivir en el presente, ¿no? Entonces, el tema de las postergaciones puede generarle ansiedad al rival o a mí y lo importante es que pienses al rival le está generando ansiedad y a mí no, ¿no? Y ponerte un poco en eso, por más que el rival de repente sí está bien, ¿no? Es decir, yo en este caso tengo que asumir lo que está pasando en el momento, no puedo cambiar las cosas, entonces me acostumbro y me adapto, ¿no? Entonces la capacidad... ¿Cuándo has aprendido a vivir en el presente? Creo que después de Tokio. Empecé a valorar un poco más el tiempo conmigo mismo, empecé a meditar un poco más, que era algo muy difícil para mí porque mi cabeza va muy rápido. Tokio te doyó, ¿verdad? Sí, de alma, de alma. Explícanos ese tránsito porque además cuando te entrevisté en el comercio me dijiste que en Tokio tú sentías que estabas haciendo vela por los otros, que estabas tratando de contentar al Perú, al IPD, al Comité Olímpico, a tu familia, a tu madre, a tus padres que son tan lindos, a tus hermanas, en fin, pero que cuando hacías introspección tú sentías que no estabas disfrutando. ¿Qué pasó en Tokio? Y explícanos todo este tránsito de Tokio a París. De acuerdo, en verdad lo que pasó fue creo que un poco de pesimismo previo, ¿no? De hecho venían los campeonatos más importantes, si bien he conseguido muchos títulos importantes a nivel juvenil y durante mi etapa inicial en la vela olímpica, al final cuando llegaba a Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, por algún motivo me iba mucho peor de lo que me iba normalmente, ¿no? Entonces creo que eso era como una bola de nieve que iba generando un pesimismo en mí y decía, pucha, al final ¿por qué estoy haciendo esto? Si cuando llego a estos eventos me desmorono o la presión me come, digamos, y al final no lo disfruto. ¿Qué te comía la presión? El pensar mucho en las consecuencias de tener un buen resultado o no tenerlo, creo que yo había llegado a un punto en donde la gente ya me conocía, sobre todo en Lima 2019, y terminé siendo abanderado de la delegación en los primeros Juegos Panamericanos aquí en Perú, ante 45 mil personas en el estadio, ¿no? Primera vez en un estadio tan grande. Y me acuerdo, y no ganaste. Y yo feliz, feliz de estar ahí, feliz en el momento, pero creo que, nada, eso, la presión que yo me puse a mí mismo, ¿no? Ni siquiera tanto la del exterior fue gigante, ¿no? El haber ido a tantos medios y casi que prometerles una medalla era inmaduro también, ¿no? Era, después no me di cuenta de que si es que no conseguía la medalla iba a recibir muchísimas críticas, ¿no? Y así fue, así fue como lo es, aunque ganes o pierdas siempre hay gente ahí que tiene el hobby de hacer daño y de atacar, pero nada, lo importante es salir adelante, ¿no? Entonces después de los Juegos Panamericanos justo... ¿Pensaste en retirarte de la vela? Es una decisión más dura, porque una semana después tenía que estar en Japón en el campeonato test de los Juegos Olímpicos de Tokio que venían en un año, ¿no? Entonces la decisión de si ir a Japón o no después de haber tenido la peor decepción de mi vida fue durísima, ¿no? Entonces al final... O sea, dirías que los Panamericanos 2019, Lima 2019, ha sido la derrota que más te ha dolido. Sí, lo que más me ha marcado en mi vida ha sido eso, ¿no? Es estar en casa... ¿Cómo te levantaste? Al final creo que dije, no me voy a victimizar nuevamente, que es lo que me toca hacer y yo soy el que mejor podría representar al Perú en las Olimpiadas. Entonces si no voy a Japón ahora voy a estar en desventaja contra los que sí van a ir ahorita. Y cuando fuiste a Japón al test, a la previa... Le gané al campeón Panamericano y al medalla de bronce Lima 2019, cinco días después, ¿no? Pero igual estás presionado. En el test y vent no estaba presionado, pues en el test y vent ya no tenía nada que perder, ¿no? Cuando uno siente que no tiene nada que perder y no siente esa presión, al final es como que disfrutas, ¿no? Y es un alivio tremendo y mucha gente dice, no, tienes que estar enfocado y concentrado y saber lo que significa y la responsabilidad. Y yo creo que eso sí en tu día a día, ¿no? Y en el ejemplo que vas dando a los chicos y con las acciones que vas haciendo. Pero a la hora de competir, el talento aflora solo cuando tú estás en ese estado de flow, ¿no? Que consigues disfrutando lo que haces. Entonces cuando tú sales a correr... No estás pensando en agradar al otro, sino estás... Pensando en ti y en disfrutar lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Y digamos para aclarar las cosas, porque me parece bien aleccionador lo que estás diciendo, en el sentido de que no es un egoísmo malsano, es simplemente que tú tienes que querer primero hacer las cosas para que luego salga todo bien. Si solo estás pensando en agradar o en lo que va a venir después, estás tan presionado que hasta te puedes nublar. Totalmente. ¿No? Y lo mismo con los medios y las redes, ¿no? Es difícil poder estar enfocado en un objetivo cuando tienes tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo, ¿no? El que estás diciendo, prepararte para una entrevista o qué decir en las redes o crear expectativas a la gente que de repente te ejercen presión más adelante, ¿no? Entonces yo con el tiempo fui madurando y dándome cuenta que tenía que pasar un poco menos de tiempo en el ojo público y empezar a enfocarme de verdad en mis cosas, digamos, ¿no? O sea que en París 2024 no has leído las redes. No, de hecho, tengo unas community managers que son unas maestras, se llaman Alexia y Alessandra, que ya me vienen apoyando desde marzo, ¿no? Cuando me di cuenta que se venían los juegos y yo en verdad soy muy de hacer las cosas yo mismo y de hacer mis publicaciones y responder a la gente. Pero después me di cuenta y dije, para los Panamericanos de Santiago, que me fue muy bien, si bien no delegué mis redes a alguien, bajé muchísimo la atención que le ponía a la aplicación, hasta por momentos creo que cerré la aplicación y dije, no, para los juegos quiero enfocarme al 100%, ¿no? Y sí, como decías antes, el egoísmo es necesario, ¿no? Y yo a veces a la gente le digo, creo que hoy en día o los últimos años nunca he sido tan egoísta, ¿no? Al final, si quieres conseguir un logro para el Perú, que al final lo vas a compartir con todos y con tu familia y con tu equipo, tienes que ser egoísta porque necesitas saber cuáles son las variables y necesitas saber qué cosas tienes que controlar para que a ti te vaya bien. Al final es un deporte individual y compites contra los otros países. Y lamentablemente yo que soy una persona que le encanta compartir, soy buena y abierta, me costó muchísimo tener que cerrarle el paso al rival, digamos, o tener que atacar al rival y ver en su cara decepción después de que lo hacía, porque tengo el control de hacerlo, digamos, ¿no? Pero es necesario si es que quieres ganar. Tal cual, quizá la palabra, espero que no se malinterprete, yo creo que no se va a malinterpretar, pero ustedes los deportistas cancelan muchas cosas y les pueden decir, ay, pero qué horror, solo piensan en ellos, pero es que si no lo hacen no van a lograr, por ejemplo, puedes cancelar reuniones familiares, puedes alejarte de casa dos meses, tres meses, puedes incluso tener problemas con tus relaciones personales. Totalmente, ¿no? Y de hecho he vivido todos esos momentos que tú estás describiendo ahorita desde chico, ¿no? Aprendí a sacrificar fiestas de 15 años porque estaba de viaje o porque simplemente tenía competencia ese fin de semana. Correcto. No fui a mi viaje de promoción con mis amigos por ir a entrenar a España, ¿no? Y al final son cosas a las que te vas acostumbrando a esa edad dura, es mucho más duro. Hoy en día ya estás más acostumbrado, es tu estilo de vida, pero hoy en día es cuando dices, estoy en una edad en donde quisiera buscar, por ejemplo, a la persona con la que quisiera vivir mi vida, mi compañera de vida y lamentablemente este deporte hace que sea tan inestable mi vida, tan, digamos, improvisada que no me da el tiempo, digamos, ¿no? Y al final te cuesta, ¿no? Te pesa y tienes que tomar una decisión también, ¿no? Y ver de repente hacia el fútbol. De hecho, por eso y seguro lo vamos a hablar, estaba pensando un poco en retirarme, ¿no? Porque ya quiero conseguir esa estabilidad que tanto han sido hace tantos años. Pero te vas a retirar después de Los Ángeles 2028. Yo creo que ahora sí, ¿no? Lo pensaba hacer ahora, pensaba hacer ahora para conseguir estabilidad, poder crear una carrera, ¿no? Que no, no, de hecho sí estudié, ese fue otro sacrificio. Pero después de la madera de bronce, eso ha sido, digamos, puesto en stand-by. Total, total. Ok, o sea, sí te vamos a tener en Los Ángeles 2028. Lo más probable es que sí. Tengo que ir a la pausa, pero hay gente que dice en otras, en esas mismas condiciones, o sea, era casi, estaba casi dado tu triunfo, ¿no? Y en el 2028 tú mismo me has dicho que vas a venir con otra medalla o vas a intentar, porque no es ninguna obligación, te vas a esforzar para que tu medalla tenga otro color. Pero tengo que hacerte esta pregunta de rigor. En las redes, cuando ganaste la medalla, lo dije en mi programa, me parecieron tan mezquinos un grupo de personas que empezaron a decirte que eres un privilegiado, que eres un chico que, bueno, pues que no estás en un deporte masivo, que es un deporte elitista, y que claro, así cualquiera, ¿no? Me alegra que no hayas leído nada de eso, y espero que tampoco leas esos comentarios mezquinos. Pero hay un sector de la izquierda que te ha criticado mucho. ¿Quieres decirles algo? No, en verdad, decirles que se concentren en ellos también, en ser ellos personas exitosas, en salir adelante, en que al final el trabajo es el que da los resultados, y en que hay que... yo en verdad no... siento que me he merecido cada cosa que he conseguido, digamos, y yo no estoy acá para criticar ni juzgar a nadie, porque yo estoy enfocado en mí, digamos. Entonces creo que ellos deberían enfocarse en ellos, si bien no leo esa red social en donde están los comentarios más mezquinos, porque simplemente no considero que es algo positivo en mí, ni es que aprenda demasiado tampoco, ¿no? Creo, considero que hay otras redes, otros, de repente, periódicos, revistas que me informan mejor. Pero sí, a esta gente yo creo que hay que decirle que el Perú debería estar unido, ¿no? Que hay que admirarnos los unos a los otros, que hay que respetar las decisiones y también respetar las opiniones de cada uno, ¿no? Así como yo respeto las suyas, las suyas, que ellos respeten las mías, y yo la verdad es que no tengo un, digamos, un ideal o una opinión demasiado marcada sobre nada, ¿no? Entonces, si es que de repente habré hecho comentarios en el pasado, eran comentarios de cosas que sentía en ese momento... Por supuesto. ...por injusticias o porque así lo pensaba yo, y creo que debería respetarse de la misma manera en la que se respetan los comentarios de ellos, ¿no? Entonces, les pido que por favor no me odien y que acá estoy para debatir dentro de lo que yo sé, digamos, ¿no? Y que espero que esa libertad de expresión continúe porque es lo que le da la libertad al país. Voy a ir a la pausa, voy a regresar, pero sí te quiero preguntar... Estefano ha dicho, yo en la intimidad de mi habitación me ponía a pensar, he ganado una medalla olímpica, ¿no? Bueno, vamos a conocer el recorrido personal de este chico que a los tres años ya navegaba, a los tres años ya nadaba, ida y vuelta además, y también quiero que nos cuente cómo él solito se perdía con sus amigos en Ancón, y se iban en botes solos, y la gente decía, ¿dónde está Estefano? Bueno, está ahí en alta mar. Vamos a entender cómo así este guerrero se empezó a respetar al mar que ahora le ha dado un triunfo más que merecido. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a tu problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puedes hacer al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Ya regresamos.